De los Corredones, un superón personalizado, dice más o menos 70 calaveras, dice Un superón personalizado, en oro adiamantado, 70 calaveras incrustadas a los lados Soy de Culiacán y la mera verdad, yo estoy con mi apá Ay, en el 2008 lo metieron al penal Yo soy compadre del niño Beltrán, no lo puedo negar Y aquí seguimos firmes pa' lo que guste mandar De los arcos al humo me la paso en uno, siempre decimulo También de repente soy nueva y hoy me desayuno 70 calaveras y muchos problemas, ya son varias guerras De las que me he librado, gracias a Dios de la quema Ay Culiacán, no te voy a olvidar, no lo puedo evitar Recuerdo aquellos tiempos con mujeres y sin champán Y en el peligro se conoce el amigo y yo nunca lo olvido No me confío de nadie, por eso aquí sigo vivo Soy el 70 para que me ubiquen o si quieren más Pa' que vayan y digan gente de Alfredo Beltrán No me confío de nadie, por eso aquí sigo vivo